Desgraciadamente en estos últimos 40 años y especialmente ahora con los gobiernos socialistas, en concreto con Pedro Sánchez, la persona no es el centro de la economía, la persona no es lo que importa. ¿Y por qué digo esto? Ahora con toda la movilización que está habiendo del campo, que claramente es algo que quieren acabar con el campo, y acabar con el campo es acabar con un sector estratégico de España y con la capacidad que tenemos de no pasar hambre, o sea, el tema no es baladí, y al final yo estaba escuchando una radio, evidentemente socialista, que decía no, el problema es que hay pequeños propietarios y lo que habría que hacer es agrupar. Como siempre esto es socialismo... Hablamos de minifundio, volvemos al latifundio y al minifundio, que parece que me va, me va. Pero es que al final estamos en un movimiento en el que el marxismo se ha unido con ese capitalismo liberal salvaje en el que quiere quitar la propiedad al pequeño y mediano empresario, la capacidad precisamente de tener la libertad porque tiene una propiedad y es un pequeño empresario, como puede ser el agricultor. Y hemos pasado, desgraciadamente, a que bienes de primera necesidad, como son la vivienda, como es la salud, como es la educación, se han convertido en artículos de lujo. Hoy en día tener un hijo se ha convertido en un artículo de lujo. Es que hasta el coche, hasta los coches, han subido de precio enormemente por esta Agenda 2030 disparatada en la que siempre quien acaba ganando es una élite. Curiosamente la está promoviendo el marxismo. Pedro Sánchez, Ieta, E.H. Bildu, que son comunistas, son marxistas, y están precisamente moviendo una economía hacia una élite que basada en la Agenda 2030 está acabando con el pequeño y mediano propietario, con el pequeño y mediano agricultor y está poniendo dificultad a la clase media. Es precisamente una economía que se está alejando hasta las cajas de ahorros, que era en la que estaba precisamente en el Consejo de Administración Pedro Sánchez, acabar con las cajas de ahorros ha supuesto limitar el crédito a clases trabajadoras que no tienen el perfil de riesgo que un banco, por la rentabilidad, por el pago de viviendos que tiene que hacer, puede darle... Fernando, que está levantando...